hola amigas bienvenidas a mi canal aquí les voy a hacer un pequeño diseñito cómo hacerle para utilizar este este defecto miro de mia secret bueno aquí yo ya hice un diseño ok que me va a servir de base para hacer el diseño de esta uña ok vamos a utilizar acrílico blanco perdón aquí no tengo acrílico blanco acrílico blanco monómero y un pincel de 3d voy a estar utilizando el número 2 perdonen mis uñitas pero es que me acabo de retirar un set que he cargado puesto y quería mostrarles este pequeño diseñito aquí rapidito ok bueno ya que tenemos esta basecita vamos a empezar a hacer lo que sería este 3d ok y voy a hacer unas florecitas sumamente pequeñitas pequeñitas también les recuerdo que le estaré dando la actualización de mi sorteo en un videíto para que ustedes vayan viendo quién quién chica está apuntada y quién no que me vayan diciendo ok pues así ah pero bueno y me este pincel lo conseguí en una tienda es un pincel muy bueno y me costó 3 dólares en esta tienda también conseguí algunos materiales más y a muy buen precio ya luego les haré un videíto mostrándoles y luego por aquí haré una florecita y 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 bueno déjame hacerle unos petalitos de este lado y 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 déjenme hacerle uno por aquí ok esto sí va quedando ahora les voy a enseñar como yo lo pienso terminar con él con él es mal de chrome miró ok y ya con este esmalte yo empiezo a pintar todo lo que es el área de las flores todas estas 3d las empiezo a pintar en este color 2 Ok, así va quedando este diseño, con este esmalte, ok, y ya posteriormente ponemos el UbiShine para nuestra decoración, perdón para nuestro diseño que hicimos anteriormente con el, tocando, evitando tocar el diseño en 3D con el esmalte, efecto mirror, ok. Bueno, secamos en lámpara y regreso con ustedes. Y bueno, así es como ha quedado este diseño. No sé si lo logran distinguir, y la mezclita también. Esta mezclita que usé en este, fue esta, fue esta mezclita, y así fue como quedó este diseñito. Ok, espero les guste, y bueno, pasen un buen día, y nos estamos viendo en otro pequeño videíto. Gracias, hasta la próxima.